La Tijera Lucha Libre 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 Señor, y pasando a otro tema, como pocas veces habíamos visto Atlantis, tuvimos la oportunidad de presenciar el día de ayer en la zona de prensa un ataque en contra de Estuca Junior, se calentaron los ánimos, pero lo decía usted, tocaron al Junior y ni modo que no salte por él. Yo estaba calentito, ya había visto, yo no soy cibernético, pero sí veo todas las entrevistas de Atlantis Junior, voy a corregirle por ciertas cosas, pues bueno, ya que me siento muy contento porque va a pasos agiantados, va a ganar la experiencia, tiene muchas ganas, muy joven, tiene estatura, peso y fuerza, ¿no? Pero este, yo lo he visto, bueno, pero son cosas del Junior, a mí no me gusta meterme en cosas, cosas que no, que no, bueno, yo hicimos pareja de Estuca y yo, tengo años de conocerlo, pero bueno, bueno, y si se metió con el Junior, que se arreglen las cosas personalmente, bueno, yo no me meto, pero ayer luchamos, yo no, yo no, yo no lo tomé en cuenta, bueno, en toda la lucha y al final, bueno, me acordé, estaba en el piso y me estaba pateando, me da cosas, las mentes encontradas, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, ya regresé a los vestidores y me dijo el director de PES, el Consejo de Lucha Libre, que si me iba a la sala de prensa, que una entrevista, y me lo encontré ahí, ¿no? Entonces, cuando me lo encuentro, a mí me gusta respetar, yo sé, bueno, pero me gusta respetar la prensa y Estuca, yo me doy una media vuelta, salgo de la sala de prensa, y me empieza a gritar, ¿no? No corras, como diciendo que sos envidioso, yo no le tengo miedo a nadie, y como dice Vicente Fernández, para descanso, no me sé arrajar, y yo, no, pues aquí te quería encontrar, y lo saqué para atrás por respeto a la empresa, pero para que sepa que Estuca, que te hay que respetar, que respetar Atlantis, él sabe que se metió a las patas de los caballos, bueno, y si está, quiere hacer cosas, bueno, pues yo, pero primero, yo me deslindo a un lado, yo dejo las cosas con Atlantis Junior, ayer se me calentaron los ánimos, bueno, son cosas que no piensa uno, bueno, hasta posté mi máscara, que yo ya dije que ya no iba a postar mi máscara, bueno, pues son cosas espontáneas, ¿no? Yo no voy a defender Junior a capa y espada, o sea, yo sé que no lo necesitan, ¿no? Pero aquí estoy, entonces, pues no sé a qué van a llegar, a mí que no me meta Estuca, ¿no? Si lo que quiera con Atlantis, bueno, ayer, bueno, si quiero un mano a mano conmigo, pero hasta ahí nomás, o sea, la cosa con Atlantis, y ya estuve hablando con Atlantis Junior, que ese tipo de cosas, como debe de actuar, que no debe de rajársela a nadie, hay que tener pantalones mexicanos para enfrentarse a grandes estrellas, entre más grandes estrellas, te haces más grandes, es decir, igual, así se ha enfrentado, así se ha enfrentado tu padre, y quiero, yo sé cuál es el camino a seguir, ¿no? Entonces, eso con Estuca, yo, este, bueno, lo de ayer ya pasó, bueno, no sé si vaya a crecer más, ¿no? Pero ese es, yo no me meto con Atlantis Junior, es sólido de ellos, bueno, y Atlantis Junior es un deportista, un profesional y un adulto, entonces, ayer les tuve que, bueno, a lo mejor, bueno, me quería, no sé, lastimar, o aventarme, no sé, pero bueno, me les salió el tiro por la culata, mucho cuidado, les toca a Junior, ¿eh? Con lo que estás haciendo, ¿eh? Perfecto. Señor, me gustaría preguntarle también en este sentido, ¿cómo se siente hoy, sobre todo, como padre, después de haber visto a ese niño que lo estaba comentando, ¿no? Lo vio aquí desde pequeño, y verlo formado como todo un profesional, verlo que prácticamente lo único que falta es plasmar las firmas, verlo ya en uno de sus grandes eventos, apostar la máscara como en su momento le pasó a Atlantis, ¿qué pasa por la mente, por el sentir de un padre de haber realizado a su hijo como un profesional? Es como pez en el agua, ¿no? ¿Cuál padre no quieres ver a sus hijos triunfar? Bueno, entonces, este, hemos hablado, Atlantis Juno, bueno, de un bebé, un niño, luego, lo más importante, cuando él debutó, cuando la empresa NUSJAPAN me dijo que sí, que sí, que sí, que iba a debutar a Atlantis Juno, que sí, que era una gran novedad debutar a un hijo de una leyenda en Japón, en la empresa más importante de la NUSJAPAN. ¡Wow! O sea, son satisfacciones muy importantes, ¿no? Es el primer mexicano que ha luchado, que debutó por primera vez en Japón, y era una empresa muy, la más importante de Japón. Debutamos en Osaka, yo cuando lo vi en el centro del ring, no me lo creía, ¿no? O sea, yo nunca he tenido dobles, nunca he tenido parejas. Ver a otro Atlantis. Ese Atlantis que está haciendo ahí, ¿no? Pero, bueno, son cosas encontradas, muy contenta, y para acá le echan muchas ganas, es un cuate, es un joven muy disciplinado, le gusta el deporte, la derecha libre, venimos a entrenar aquí al ring de la Arena México de dos, tres veces a la semana, y todos los días se va a levantar pesas, y es un cuate que está enamorado del deporte, y él sabe lo que le ha costado a su padre, y creo que va a llevar bien el legado del personaje de Atlantis, como lo ha tenido su padre a nivel nacional e internacional. Está empezando, está gateando apenas, pero yo creo que yo la primera máscara la tuve a un año, un año tres meses, yo debuté en julio, y la máscara fue en el 83, en julio del 83, y la máscara de Talismán fue en el 85, no, como dos años y cachito, ¿no? Yo creo que está en el momento, la edad del junior, el junior debutó a la edad que yo tenía, entonces, ahorita está como navajita para esa lucha de máscara contra máscara, lo más importante que tiene un gran coach, que ha tenido esas grandes luchas, porque yo solo la aprendí, solo aprendí la experiencia de máscara contra máscara, cómo entrenar, y la lucha de máscara contra máscara, Atlantis se prepara, no cantidad, calidad, entonces me ha servido esa técnica, bueno, yo he practicado todo eso con Atlantis, bueno, estamos ahí, o sea, yo pienso que seamos la mejor pareja, la mejor pareja, este, como padre y hijo, y hijo y padre, y nos creamos y nos practicamos mucho, tenemos buena comunicación, y andamos en el mismo, en el mismo tren, y bueno, yo creo que quiero que salga más, y soy muy contento y orgulloso de mi Atlantis Junior. ¿Hay nervios de que Atlantis Junior dispute la máscara? Porque al final, al final se enfrenta a un gladiador, se enfrentaría a un gladiador de mucha experiencia. Soy un cuate de mucha experiencia, tú ya tienes muchos años, y yo sé lo que complica, ¿no? A mí, este, las luchas de máscara contra máscara, los otros días me aventaba, una de las luchas más importantes, una de las luchas importantes, hasta de arrea medio, porque andas tres días muy estresado, ¿no? Andas estresado, andas muy, muy, este, no comes, no duermes, y bueno, son cosas bien, empiezas a entrenar, luchas, entrevistas, andas con la cabeza, con la comuna medusa, llena de serpientes, y bueno, y pensando que, bueno, si voy a perder mi máscara y que te le ganas, bueno, porque estás a milésima de perder la máscara, pero gracias a Dios, ha salido avante, triunfador, y bueno, ahí está, he platicado con Atlantis Junior, que no es fácil una lucha de máscara contra máscara, y la lucha más importante de un luchador enmascarado, pero, bueno, veremos, o sea, aquí estamos caminando, eso no es, no es una... ...cosas, no, porque te venías en la calle y vas a jugar máscara contra máscara, son cosas preliminares, eso se va, este, añejando, no sé, un año, dos años, no sé, pero, bueno, pero es muy importante que ya vaya escalando los grandes piques, porque ya te vas pasando a otro nivel de la lucha libre. Exactamente, señor, pues, agradecerle muchísimo, y digo siempre que inicia el mes de marzo, imagino que ese tiene un significado importante para Atlantis, porque a lo largo de la trayectoria y la historia de la lucha libre, pocas luchas han igualado esta en contra del villano tercero en este mismo cuadrilátero, y que la gente la sigue recordando. A la gente de la prensa, yo no puedo calificar, para mí una lucha muy, muy importante, excelente, pero, bueno, pues, yo he ganado nueve máscaras y para mí las nueve máscaras han sido iguales, son luchas muy diferentes, vean toda la gente, vean la historia de Atlantis, de las máscaras, son luchas diferentes, mentalidades diferentes, luchas muy complicadas y resistentes, bueno, pues, gracias a Dios ha sido un triunfador y un ganador de estas máscaras, y gracias a Dios todavía conservo mis máscaras, gracias, muchas gracias a todo el apoyo del público. Y se veía en homenaje a dos leyendas, un gran compañero como lo es Ringo Mendoza y profesor también de Atlantis Junior, ¿no? Fíjate que él fue profesor de Atlantis Junior también, de los primeros, el Arcángel Paz Descanse y Ringo Mendoza, yo pienso que Ringo Mendoza fue el primer maestro de Atlantis Junior, cuando estaba niño, nueve, diez años, y hizo muy buena amistad, yo con Ringo Mendoza tengo una amistad sensacional, hicimos muy buena amistad arriba y abajo, y es un tipazo, es un tipazo, deja, te quita el taco porque tú comas, se quita la camisa y tienes frío para que tú te quites, y es un tipazo, yo que eso lo merece, cuando yo vi esa noticia que Ringo Mendoza está invitado en homenaje a dos leyendas, con el padre de la lucha libre mexicana, me dio mucho gusto, y felicidades Ringo Mendoza, enhorabuena, te mando un abrazo, sabes que tus mejores deseos de tu amigo Atlantis. Como siempre, muchísimas gracias señor, por sus tiempos y palabras.